el méxico del máximo campeón de copa ahora y torno internacional es correcto eso no se puede negar hermano eso es parte de la realidad y si usted le molesta eso usted no se vive vive en otra galaxia la realidad es que el más ganador en la selección de méxico pero bueno eso es lo primero que quiero partir porque mucha gente a veces en los comentarios no escriben de que hay porque usted siempre dicen que como que me digo es gigante primero porque lo es y porque no tengo ni un complejo y cuando tu selección creo que tengo a los mariachis desatado adelante si 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 cuando tú no le le va con una confianza a una selección carlos rodríguez a la confianza puede pasar si tú vas y te vas a guerrilla con méxico y te prepara tú puedes sacar el partido como lo ha hecho panamá como la hecha hondura incluso en el azteca entonces hay que dejar el complejo e incluso lo mexicano a los mexicanos le hablo porque era una oportunidad que quería tener a su lista ustedes también con mexicanos tienen que dejar el complejo tienen que dejar el complejo y debe y de ahí apetece en los foros de concacaf a venir que son ardidos no ustedes no se pueden comprar cuando ustedes se comparan con una selección del área o de su fútbol o de su estructura ustedes están cometiendo bullying o sea no hay forma de comparar por lo que ustedes tienen más o menos pues ahí hablamos estados unidos y estados unidos tendrá argumentos por lo que yo me pongo a poner a pelea decir de que panamá es mejor que me gustaría loco entonces si yo quería adelantar de que también los mexicanos dejen el complejo brother hay una realidad de concacaf ustedes son los mejores no están haciendo últimamente la cosa bien porque médico en estados unidos está recordando pero su liga e incluso los jugadores donde juegan tienen una gran ventaja pero cuando van a los 11 con 11 usted no le puede negar a ustedes mexicanos no le pueden negar que un hondureño en base al talento que tiene vaya sueño y quiera ganarlo ustedes que el salvadoreño venga sueño y quiera ganarlo a ustedes claro y que si panamá saque un empate con méxico lo celebras tú te sientas mal porque no le ha celebrado si tú cuando empatas con alemania le ganas a alemania tú lo celebras es exactamente lo mismo así que eso no es malo a los centroamericanos digan el complejo hay una realidad méxico es el papá cuando nosotros comencemos a ganarle la copa oro dejemos a méxico fuera del mundial y toda esa cosa entonces podemos levantar la mano y decirle algo por lo menos presumirle de algo y lo mexicano de en el complejo de gente está comparándose con selección de centroamérica porque es un abuso no hay forma no hay forma de comparar no hay forma de comparar dice nicolás jiménez nuestro papá en fútbol es colombia por la gran cantidad de técnicos colombianos que han venido a dirigir a panamá y la gran generación que lleva a panamá al mundial iniciaron del fútbol panameño nicolás jiménez gran cantidad de técnicos colombianos gran cantidad de técnicos colombianos que han dirigido a panamá o en panamá o en panamá que han venido a dirigir a panamá se puede interpretar de lado colombianos muy poco bolillo maturana malo si bolillo bolillo maturana hermano bolillo gabriel río lo queremos a los mexicanos para meterle a otra chilena pero yo prefiero ganarle y ese tema pasó gabriel acuérdate que ellos no metieron las muestras si si ya ellos no empataron ya raúl alonso nos empató con esa chilena raúl alonso jiménez hermano que pasó muy bien muy bien raúl alonso jiménez se llama el caballero ilustre muy bien el caballero ilustre si 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 mal defendida por cierto la chilena quiénes eran los centrales quiénes eran los centrales cumming y quién ok bien por suerte no está ninguno de los dos mano negra que dice mano negra traen al feeling que son neutrales bueno no cuando piensan que le regalan partido bueno es que los partidos que le han regalado a México lo hemos demostrado si si y cuando le regalan partido a panamá también lo decimos por eso no tenemos problema las cosas como son esto es así las cosas como son a panamá también le han regalado partidos que no han llevado a mundial y demás aunque la mls haya ganado hasta que no clasifiquen a un mundial de clubes o ganen una conca champion o una cosa para la mls no será mejor que la mx por un juego mira está bien caminado para superarlo van bien van bien van bien pero todavía falta un par de años si 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 todavía le falta creo que la tarea pendiente de la mls es que comiencen a ganar la conca champion aunque yo muchas veces lo defiendo porque muchas veces cuando suba la conca champion la mls no está ni temporada entonces también eso afecta pero cuando le toca la temporada también pasa lo mismo claro entonces esa es la tarea pendiente por eso yo digo que hoy por hoy el 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 papá del señor méxico no hay que tener problemas no pero con esos jugadores de copa oro le basta para jugar bien contra centroamérica excepción de usa y salir ser santo a bueno vamos a ver si tiene razón no a mi me gustó más la olímpica yo me declaro que la olímpica yo le vi más 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 hambre y velocidad que la mayor copa oro hubo gritos entonces ahora que va a pasar bueno le redujeron la condena a un partido y este partido contra américa señor anel ballestero con ese sí partido contra américa a las nueve de la noche en el estadio azteca así que ese es su primer partido segundo partido de la selección mexicana de fútbol le gana méxico gana tranquilamente sin despelucarse hermano pueden jugar con el equipo se tienen tres equipos en 28 jugadores pueden agarrar los últimos 11 y sin cambio le ganan a jamaica sin problemas jamaica sin lo de la premier con o sin lo de la premier jamaica tiene un nombre de la premier con o sin con ellos o sin ellos contigo o sin tigo yo también voy a méxico ese partido creo que lo pueden ganar va a ser un poco guerriado porque obviamente jamaica por su físico va a imponerse un poco pero al ser en el estadio azteca puede reducir un poco el rendimiento de jamaica no creo que ahora con el tema covid de más tengan tiempo para hacer aclimatarse a la altura con jamaica los liberados o no vemos los dos gana méxico gana méxico fácil a la mano yo digo que gana méxico por el tema de que hay muy talento en méxico y creo que el estadio azteca y la altura y todo si gana el azteca porque también hay que decir cambios de planes creo que puede afectar a los caribeños 3 puntos 3 puntos vamos siguiente partido costa rica méxico en costa rica en el estadio nacional de costa rica a las 6 de la tarde 6 puntos el día 5 de septiembre gana méxico 6 puntos 6 puntos 6 puntos vamos a ver cómo viene costa rica con panamá pero el proceso de costa rica está muy primario está iniciando sorpresa yo siento que costa rica pierde como local contra méxico lo cual ya me tendría 6 puntos hasta ese momento claro luego de eso el equipo mexicano después que visita costa rica ajá no va méxico viene para panamá directo a la hito pan viaje corto eso le conviene eh yo creo que le conviene más venir a panamá que regresar a méxico claro claro le conviene no es que es lo que es lo que tiene que pasar si juegan tres días después de 5 juegan el 8 así que el 6 ellos viajan a panamá tranquilamente le sale mejor viajar y acomodarse en panamá que viajar hasta méxico que si tuviese en cuba de local así que yo creo que en este caso hasta en eso le favorece el calendario a méxico pero bueno en el no se me esconda como queda ese partido méxico panamá si con la mano en el corazón empate 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 como en las anteriores eliminatorias aquí en panamá de méxico contra panamá empate la última ha sido empate osea tuve a panamá mejor que a costa rica eso es lo que tu tienes que decir osea la situación es la misma viaje corto si el méxico le gana a costa rica en casa pero para méxico no le puede ganar panamá en su casa tu me estas diciendo eso es lo que te estoy diciendo tu me estas hablando con el corazón ganelo tomalo como quiera panamá le saca un punto a o méxico le saca un punto a panamá en casa porque es bien jico visitante por eso tengo que decir méxico le saca un punto a panamá ah papu no que aproximadamente todo al agua Gracias por ver el video.